¡Buenas! Sí, ya sé lo que estáis pensando Inés, llevas un mes sin subir un vídeo Pues no, listos, no es un mes, son 20 días ¿Qué no es lo mismo? Lo siento Pero he de decir a mi favor que subí un vídeo al canal a quien le importa Y lo subí no hace tanto, hace dos semanas o así Que es este que os voy a dejar aquí en el que os cuento cómo ser un moderno Es muy importante que lleves la camiseta de un grupo de rock Y si pueden estar todos muertos, los del grupo de música, mejor Mucho más moderno todo Os voy a dejar el link aquí en la cajita de información Al final del vídeo podéis volver hacia atrás y pinchar en el vídeo Tres formas diferentes de ir a ese vídeo y ponerme algo en los comentarios Por Dios, que están los comentarios muy sosos en ese vídeo El caso, que si me siguierais en Twitter os subieras Os subieras Que son como unas ubres, pero en verbo Si me siguierais por Twitter os habríais enterado de que subí ese vídeo Así que yo que vosotros me seguí en Twitter A vosotros mismos, no, a mí Para enteraros de todo Que yo es que en Twitter me pongo a rajar y os cuento todo lo que pasa En este vídeo os traigo una ortografía con H Bueno, no voy a mentir En este vídeo os traía una ortografía con H de Huygan ¿Ortografía con H de Huygan? Tenía que decirlo, no sé por qué Os venía a hablar del DVD ¿DVD? ¿DVD? ¿Eso qué es? ¿Una nueva modalidad de grabar cosas? ¡No! Del deber de... Y deber a secas ¿Qué pasa? Que antes de empezar este vídeo he dicho Voy a preguntarle a mi señor Larrae Que es el diccionario de la Real Academia Española Al panhispánico En realidad he ido Que es el panhispánico de dudas Si alguna vez tenéis alguna duda De cómo se dice algo en español Id al panhispánico de dudas Diccionario panhispánico de dudas Y ahí os cuentan cómo se dice algo Y si debéis decirlo o no El caso, he ido a ver si estaba bien lo que yo tenía en la cabeza Y resulta que no, que estaba mal Así que en vez de venir a corregiros a vosotros Me he corregido yo a mí misma ¿Qué venía a contaros? Venía a contaros que mucha gente usa el deber de Y el deber indistintamente Entonces, por ejemplo, dicen Juan debe ser tonto Y Juan debe de ser tonto Mi idea era que son totalmente diferentes Pero resulta que la segunda también se puede usar con el sentido de la primera Es decir, deber es obligación Hasta ahí llegamos todos Deber de indica posibilidad Debe de estar al caer No es lo mismo que debe estar al caer Cuando decimos debe estar al caer Es una orden Estábamos diciéndole a lo que sea Que debe estar al caer Tiene que hacerlo Y debe de estar al caer Es una posibilidad Pues habrá salido hace dos horas Tiene que estar ya llegando Eso es lo que yo pensaba Que es así en realidad como habría que hacer Pero resulta que el deber Sin la preposición Sin el de También se puede usar con el sentido de Debe de estar al caer Debe estar al caer Se usan indistintamente Y de hecho es un uso oculto Así que lo que os venía a contar Es que Nada No os vengo a contar nada Quería hacer un vídeo Aunque fuera express Contándoos esto Contándoos nada en realidad Porque al final no os he descubierto Nada de ortografía Pero Porque tengo los ojos tan abiertos El caso Quería Manteneros un poco informados Deciros que sigo viva Que estoy con el proyecto De fin de carrera Que estoy muy estresada Pero Este lunes Tenéis que Meteros en mi canal O en Youtube O en vuestras suscripciones Donde sea que os metáis Porque va a haber un vídeo Muy especial Con una personita Muy especial Que me contéis aquí abajo Que tal vais con los exámenes Que tal vais con los trabajos Que tal vais con todo Contadme aquí Desestresaros Me encanta que comentéis Y si eres de esas personas Que nunca en tu puñetera vida Me has puesto un comentario Haga usted el favor De poner aquí abajo Argo Póngame Que tal le va a dar Naza Que tal le va a la vida Nos vemos en el siguiente vídeo Muy prontito Este lunes Recordad Recordad Sois geniales Y gracias por seguir ahí Bye